Bueno, yo me llamo Manuel Cifuentes, soy del club Infante, tengo 40 años, escucharé contarles un poquito de mi experiencia de vida que he vivido, digamos, estos 40 años. Me crié en Argentina, jugué fútbol en Huracán, de chico, hasta los 15, 14 años, después tuve muy poquito de tiempo en Colo-Colo, después llegué aquí, empecé a jugar en Infante, chico, me gustó estar con los amigos, y de ahí en adelante de mi vida empezó un poquito, digamos, a cambiar, por diversas razones. Empecé a consumir droga y alcohol, estuve 20 años consumiendo droga y alcohol, llenando un montón de vacíos que tenía en mi vida, pero que no lo sabía en ese momento, porque vivía el día a día, me divertía, lo pasaba bien, trabajaba igual, estudiaba igual, tenía mi pareja, tengo mi hijo todavía, pero me drogaba y todo igual, se supone que hacía una vida normal. Entonces, fui construyendo una máscara, digamos, un personaje para poder vivir en la sociedad, porque nosotros en la sociedad que vivimos, como hablaba él del éxito, ¿cierto? Todo el mundo espera que tú seas exitoso, que tengas plata, que tengas un auto, una casa, etc. Entonces, construí un personaje para poder vivir en esta sociedad. Les insisto, yo en ese momento no me daba cuenta de eso, simplemente iba para adelante, no más como loco, así, más que los caballos carreros. Pucha, muy soberbio, me creía buena para la pelota, me creía simpático, inteligente, creía que me la sabía toda. Así, poco a poco me fui sintiendo, hasta que llegó un momento que ya no tenía de dónde agarrarme, había perdido todo, perdí mi pareja, mi hijo me veía todos los fines de semana arriba de la pelota, perdí el respeto de mucha gente, muchos amigos, la misma gente del club, y perdí lo peor de todo, que era mi autoactiva. Algunas personas me ayudaron, como el Oscar, como el Miguel, que están aquí presentes, pero también de un momento de mi vida que, que sinceramente ya no tenía de qué agarrarme, no sé si les ha pasado, que de repente se van a firmar de algo, y eso tambalea, te va a agarrar de otra cosa y tambalea, y está ahí, todo el rato en un pantano, y cada vez, es como cuando, así tratáis de hacerle a un novio en la tierra, en la arena, y lo hacía así, y después se te volvía a llenar, o sea, de verdad que no lográs salir adelante, hasta que un día, bueno, esto no lo he contado nunca, sinceramente, primera vez que lo voy a preguntar, me puse a llorar en la habitación, me había entrado, me costaba dormirme, obviamente, me puse a llorar, no aguantaba más, y le pedí a Dios que me ayudara, le dije, yo siempre rezaba, soy creyente, y le dije, no doy más, por favor, ayúdame, y de la nada, así de a poco, empecé a indagar, a averiguar, me acerqué a Oscar, le pregunté si sabía de algún lugar, me dijo que sí, que hablaba con el Miguelito, hablé con el Miguelito, me dijo que sí, que había un lugar, y me interné, y ahí comencé a vivir de nuevo, esto fue, para que vean que uno es futbolero, esto fue el 20 de junio del 2014, cuando Chile le ganó a España, fue mi último mambo, tuvimos la sed, no sé si está, tuvimos la sed, y al otro día me interné, uno empieza a llamar a ese lugar, y ellos ven la perseverancia, a ver si realmente tú quieres salir adelante, y me aceptaron, así que me interné, no lo pensé más, y ahí empecé, digamos, a descubrir, un poquito al verdadero Manuel, ¿te acuerdan? porque como les digo antes, yo era una mentira, se suponía que era una persona exitosa, pero realmente, era una mentira, y yo lo único que les puedo decir hoy, es que sean verdaderos con ustedes mismos, primero que todo, y la autoestima, yo la aprendí, digamos, de la única forma de alimentarla, es con la verdad, ¿ya? porque es súper fácil crecer en la mentira, pero el porrazo es súper fuerte, y doloroso, en esta etapa que yo viví de rehabilitación, que estuve cerrado nueve meses, sufrí mucho, lloré mucho, porque, en la comunidad a mí me destruyeron, y llegó una persona, como les digo, una máscara, un personaje, y lo destruyeron, yo lloré, varias veces, porque era muy soberano, hasta que entendí que soy un humano, ¿cachai? soy una simple persona, un ser humano, y al descubrirme uno más, también descubrí que Dios me ama, ¿cachai? y que tengo que perdonarme, había cometido muchos errores, había perdido la mamá de mi hijo, peleaba con mi familia constantemente, y yo siempre me culpaba, después de los mambos, siempre me culpaba, me sentía mal, no sé si a alguno de ustedes, le ha pasado después de una caña, me lo escucha, ¿por qué hice esta cuestión? ¿por qué hice esto? hasta que de poquito, lentamente empecé a perdonarme, a buscar a Dios todos los días, los evangelios me sirvieron, para darme cuenta de muchas cosas, y hay un evangelio súper bonito, yo, hoy no ando con la bebé, bajo el brazo por si acaso, voy a misa y todo, pero, lo tomo como una enseñanza, hay un evangelio que habla, de los dones, no sé si alguno los conoce, es que, el dueño de una fábrica, le da, monedas de oro, a tres de sus empleados, ya, y a uno le dice, toma y tenéis cinco monedas de oro, en un año y mayo, te las voy a pedir, a otro le da diez, a otro le da veinte, hay uno que, las veinte monedas de oro, se las pide en un año, y le dice, tome mi señor, aquí le tengo cuarenta monedas de oro, porque con las que usted me dio, yo compré tela, y salí a vender a los pueblos, tome mi señor, ahí tiene cuarenta monedas de oro, le dijo, muy bien, le dijo, quédate las cuarenta monedas de oro, y tú ahora vas a ser el jefe, de mi empresa, hubo otro que le dijo, ya, usted, las diez monedas de oro, sí mi señor, le dijo, tome, yo compré animales, y salí a vender animales, por todos los pueblos, aquí ya tengo diez monedas de oro, mi señor, muy bien, le dijo, entonces usted va a quedar también a cargo, de la otra empresa, que yo tengo al lado, usted va a quedar a cargo, y al otro le dijo, y usted las cinco monedas de oro, mi señor, yo las guardé, para que esas monedas de oro, nadie me las robara, nadie me las quitara, las guardé en el patio, las tengo enterrado, apenas seguía, las desenterró, se las entregó al señor, el señor le quitó las monedas de oro, y lo echó, de la empresa, le dijo, váyase, usted no me sirve, usted no fue capaz de potenciar, digamos, esto que yo le pasé, esa es una parábola, que uno no la entiende, cuando está, digamos, en el mundo, cuando uno está en la oscuridad, uno no lo logra entender, es porque Dios, nos ha dado dones a todos nosotros, y él está feliz, él está contento, de que cada día, cada día, a cada segundo, nosotros potenciemos nuestros dones, buena pala pelota, buen amigo, buen cocinero, buen albanil, buen electricista, buen padre, etcétera, está lo mismo, lo importante, que lo que tengo dentro mío, en mi corazón, yo lo potencie todos los días, y lo brinde a los demás, y que todos los demás, se puedan beneficiar de lo bueno que tengo yo, que todos tenemos cosas buenas, entonces yo, esa fue una de las tantas veces, que me hizo clic, y dije, claro, todos los días, me dedicaba a potenciar lo malo mismo, y tengan en cuenta una cosa, nosotros los seres humanos, tenemos dentro nuestro, en nuestro instinto, un montón de cosas malas, la envidia, el egoísmo, el egocentrismo, la soberbia, y todos la tenemos, dentro de, de, de la cuarta, digamos, se fijaba que de repente, cuando uno juega un partido, de repente, un gajo le hace una jugada, o va a hacer algo malo, te cae malo, no va, le pega una patada, porque, no estamos pensando, sino que la cuarta nos manda, esto, esto, me cayó mal, le pega una patada, después nos arrepentimos, pero también, en nuestro raciocinio, tenemos un montón de emociones buenas, la solidaridad, la generosidad, la empatía, ¿cierto? me pongo en el lugar del otro, de repente, tú y yo, tenemos una diferencia, pero, la puedo resolver, si logro, colocarme en tu lugar, salir de mi yo, o sea, no soy egoísta, porque uno piensa, que las personas, que no son egoístas, son las que le regalan plata, a todo el mundo, pero no es así, uno tiene que, todos los días, verse su interior, que es lo mejor de cada uno, dentro de, esto que les estoy contando, yo lo fui viviendo, en esta comunidad, digamos, y logré comprender, de que el éxito, como dice Oscar, estaba dentro de mí, y, tengo que todos los días, trabajar para eso, hace un año y medio, que no consumo drogas, ni alcohol, gracias a Dios, vengo ahora, de la Universidad, Diego Portales, de una entrevista, salí beneficiado, con la gratuidad, si Dios quiere, y me aceptan en la Universidad, entraré a estudiar, Administración de Empresa, Ingeniería, me llamaron de la Silva Enrique, pues me aceptaron, para Ingeniería Comercial, resulta que, hace un año y medio atrás, estaba tapado, disculpe la expresión, estaba tapado en mierda, porque de verdad, que estaba tapado en mierda, y hoy tengo la posibilidad, de elegir una carrera universitaria, para desarrollarme, para mostrarle el camino, a mi hijo, él está en tercer año, en el dúo, en mecánica, porque no hay mejor enseñanza, que dar el ejemplo, a los hijos, somos el espejo de ellos, yo no saco la voz de decirle, hijo hace esto, aquí, aquí, allá, si yo hago todo al revés, yo lo hacía antes, entonces, la vida me sonríe, pero no porque, yo ahora soy un gallo vacán, sino que simplemente porque, descubrí, volví a descubrir a Dios, en mi corazón, potencio, lucho todos los días, por potenciar mis dones, me equivoco todos los días, aquí el Oscar recién dijo, tengo miles de defectos, tengo miles de defectos, soy ansioso, escucha medio terco, de repente, porfeado, qué sé yo, pero, lo importante es que logro darme cuenta, así como yo les decía, que tenemos cosas buenas, cosas malas, uno tiene que darse cuenta de lo malo, y corregirlo, y la posibilidad de corregirlo, está, está dentro de ustedes, ya, eh, qué más les puedo decir, estoy, feliz de estar acá, de ayudar a un amigo, este, vengo con otro amigo, que es el Diego, y ojalá este proyecto resulte, voy a poner lo mejor de mí, lo que esté a mi alcance, para colaborar con esto, creo que cada uno de nosotros, eh, es una cadena, y entre todos podemos hacer una cadena bien grande, bien fuerte, y tirar a Resca, al lugar que se merece, porque, yo, eh, me crié en un barrio, Parque Patricio, en Buenos Aires, donde hay un club que se llama Huracán, que es un club de barrio, que hace poco jugó la final de la Sudamericana, y es un club de barrio, es un chiquillo, es un barrio, si rencan, está ese club, y yo creo que acá están haciendo eso, o sea, depende de todos nosotros, lo que dijo Oscar, si somos gladiadores y luchamos, es posible, hoy están, todas las posibilidades, y en nuestros corazones está, la mayor posibilidad, de que esto salga adelante, den lo mejor de ustedes, pidamosle a Dios, que somos creyentes, que esto resulte, y vamos, Resca, si ven para adelante, chiquillos, esto puede resultar, solamente depende de nosotros, el éxito está en nuestras manos, ya chiquillos, eso es lo que, gracias. Aplausos. 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 Aplausos.